Conmigo yo voy a que se le empaña Baja pa' mi cabaña, pa' tirarla de la araña Yo sé que tiene malicia como Juanito Alimaña Pero usted tranquila que Ñengo a ti no te engaña Lo que quiero es que te suelte, pa' meterte caña Vete tu tabaco, repite con champaña Mami tiene la verde, si tú quieres me regaña Pero lo que veo es que le gusta el neuleo Me gusta el bellaqueo y meterte violento Meterte, 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 violenta Me agente, meterte, 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 letante Me agente, meterte, 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 meterte Vado un almacero, hagamos algo a fuego De tu partida el deseo para mejor que toco el fuego Y yo solito, sin dejar que coja fuego Mata luego cruelos, porque functions de los huevos La mente me dañe y le gusta la susagna Mami si te vuelves yo te voy a meter acá Vete señorita, yo sé que usted tiene maña Pero si perra conmigo yo voy a que se le empaña La mente me daña y le gusta la suzana Y tú me sientas perfecto y yo te voy a meter en caña Vene señorita, yo sé que tú te tienes mancha Pero si perra conmigo yo voy a que se le empaña Ok, rata no te contas que atraso Tengo pa' de fe y no sé por qué yo no me siento guapo Deja, no te incrimino porque ciego son los trazos Es puta que seas tierno y me comporte como el chavo Salgo pa' la calle, me siento en otro planeta La mente no va a cuenta, la rocha ahora es ochenta La lista está banqueta, la cajera va con la receta Que no pasa, que voy ya porque coqueta Coqueta, 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 coqueta Coqueta, coqueta, coqueta Coqueta, coqueta, coqueta Tengo a toda Roma y que tengo la receta Coqueta, coqueta, coqueta Tengo a toda Roma y que tengo la receta Coqueta, 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 coqueta Tengo a toda Roma y que tengo la receta Yo soy la clara, de cualquier maya sale un rata Pero hoy yo ando con el quemapata Dicelo gata que si no gana empata Tengo a este flow y dale duro a la lata Me gusta el bellaqueo y venderle violento Dale mami chula, en el gaje movimiento En el movimiento En el movimiento En el movimiento A un aguacero, hagamos algo a fuego En el movimiento En el movimiento En el movimiento En el movimiento Escucha que es locura Lo 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 que es locura